¡Aaah! ¡Aaah! ¡No manes, güey! ¡Aaah! Ya, güey. ¡Aaah! Lo conseguimos. ¡Nos fuimos a lo seguro, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡17,999, güey! ¡Hola, amigos! Sean bienvenidos a la apertura del 4 de julio. Chavos, hemos conseguido las 18,000 runas. Tuvimos una pequeña donación para poder conseguir las últimas 900 runas que nos hacían falta. Compramos un maletín de Tony Stark. Y, pues, abrimos unos cuantos cristales de arena para poder conseguir las 18,000 runas. Y, pues, bueno, ya lo conseguimos. Así que, pues, vamos a hacer... Vamos a dar inicio a la compra de todas las ofertas de runas. Les recuerdo, aquí tenemos el mensaje... Veamos, veamos, veamos. Ya lo habíamos leído. Son estas las... Este es el mensaje de las ofertas para los que tienen el título de Paragon. ¿Ok? Recuerden, va a ser el primer lote son 1,000 runas, el segundo 4,000, el tercer lote 10,000 runas. Y, como un lote extra, el último lote de 3,000 runas que para mí, al menos para el título de Paragon, es el más importante de todas estas ofertas que da un total de 18,000 runas. Entonces, vamos a quedarnos, pobres chavos, vamos a quedarnos con 44 runitas, pero vamos a hacer una mega apertura, yo creo. Bueno, mega apertura ya veremos. Porque recuerdan ustedes que estamos guardando todo lo que es esquirlas de 6 estrellas para el siguiente cristal destacado de 6 estrellas que está a la vuelta de la esquina. El próximo mes ya viene. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar a hacer la compra, chavos. Primera oferta de 1,000 runas, comprada. Segunda oferta de 4,000 runas. Aquí está el cristal de ascenso espléndido. ¿Ok? Ok, este cristal son 10 que nos pueden dar alfas de 6, alfas de 3 y básicos de 6. ¿Ok? Cristal nexo. Piedras singulares, perfecto. Catas básicos de 5. Todo, bienvenido. Ok, selector de año 2021 y 2020. Eso es brutal. Todavía no sé qué voy a agarrar. Ahorita lo vamos a ver. Esta oferta está increíble, amigos. No se imaginan, eh. Increíble, increíble. La verdad, si son paragons, no se van a arrepentir, chavos. ¡Qué agarro! ¡Qué agarro! ¡Ja, ja! ¿Podría conseguir a mi discordia de 6? No lo tengo. Es posible que sea útil para el futuro. Pero vamos a seguir viendo. ¿Júbilo? Definitivamente no. Ok, discordia es una opción, chavos. Psycho Man, no. Super Skrull podría ser una opción. Mangok podría ser una opción brutal porque no lo tengo. Odín, no. Habari tampoco. Centurión, no. Shang-Chi ya lo tenemos por 200. Mr. Negative ya lo tengo duplicado. Purgatorio ya la tenemos. El Supervisor me gustaría duplicarlo. Hércules ya lo tenemos por 200. América Chávez ya la tenemos. Spider-Man 2099 lo podría duplicar. Pero tengo gema del despertar de 6. Entonces no creo. Podría agarrar a Kitty Pryde. Podría duplicar a Nimrod. Anti-Venom ya lo tenemos. Null. Podría conseguir a Null. Podría conseguir a Cersei. Demonios. Que agarro. Ah, su madre, amigos. Estoy entre discordia, mangok y null. Discordia, mango, null. O Nimro también. Ah, la que agarro. O sea, a discordia ya no lo voy a utilizar prácticamente. Porque ya lo tengo. O sea, lo tengo de 5 estrellas. Pero puede que venga algo para el abismo de leyendas. Un nuevo abismo, ¿no? Un nuevo abismo. Es posible. Podría tal vez arrepentirme. Null o Nimrod. Ah, la bestia. Es difícil la decisión, amigos, ¿eh? Qué difícil la decisión, amigos. Me estoy tardando porque... Créanme que es difícil la decisión que voy a tomar. Ya tengo demasiados cósmicos igual. Tengo bastantes mutantes también. Mangok me encanta como defensor. Discordia. Ah, la que hago, que hago, que hago, wey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A Cersei la quería también. Ah, la madre, wey. Qué difícil. No, chavos. Me voy por discordia, chavos. Me voy por discordia. Ah, fue difícil, ¿eh? Fue difícil la decisión, chavos. Pero... Tenía que ser discordia. Tenía que ser. Porque es posible que salga un abismo 2.0, ¿eh? Es posible. Es posible. Eh, Chikardia no. Nova no. Longshot no. Moyo no. Ya los tengo. Hombre Topo podría duplicarlo. Terrax no. Hechicer... Oh, Terrax me serviría para el 1v1. No, no, no. Uy. Origen letal. Sí, chavos. Creo que ya sé a quién voy a agarrar. Apocalipsis. Cósmicos. Ya lo tengo. Podría... Uy. Bueno, pero abominación inmortal lo puedo despertar. Tengo gema. Pero creo que sí. Ya saben qué voy a agarrar, ¿verdad, amigos? Ya saben qué voy a agarrar, ¿verdad? Ya saben qué voy a agarrar, ¿verdad? O sea, origen... Uy, estoy entre dos, amigos. Estoy entre dos. La origen sensual o Tigra. Hace años que quiero duplicar a Tigra, amigos. Años. La tengo en rango 3 desde hace muchísimo tiempo. Tigra necesita estar muy bien duplicada para que sea muy buena. Ahora, origen sensual es... Uf. Bellísima. Qué difícil, amigos. Qué difícil decisión. Pero ¿saben qué? Voy por Tigra, amigos. Voy por Tigra. Voy por Tigra. Voy por Tigra. Ya la tengo en rango 3. Voy por Tigra. Ok. Excelente. Excelente. Uf. Ok. Ahora... Cristal. Qué cristal de clase agarro. Qué cristal de clase agarro. Podría agarrar Tecno para ver si duplico a Nimrod. Cósmico. ¿Quién sería para el cósmico? Null. O me voy por el nexo místico, güey. Y a ver si tengo suerte en este. Y a ver si me salen Ebonimau o Manguk. Que son los que quiero. Me voy a ir por místico, amigos. Más que nada para fortalecer mi 1v1. Ok. Vamos de nuevo con el místico. ¡Oh! Eran dos. Madres. Entonces me voy por un místico. Y un Tecno. Porque quiero duplicar a Nimrod, amigos. Y un Tecno. Mutante. Eh, perdón. No, Mutante no. Mutante ya tenemos demasiado. ¡Ah, son tres! ¡Son tres, amigos! ¡No mames! Pues me voy por Mutante, güey. Porque también nos pueden dar a Kitty. ¡No mamen! ¡Son tres! ¡Hala! ¡A su madre! Y de estos son ¿cuántos? Cinco, creo, ¿no? Bueno, vamos a agarrar cósmico para llenarnos. ¿Y qué agarro más? Voy a agarrar más mutantes. Voy a agarrar otro mutante. Eh, perdón. Otro místico. ¿Místico? Voy a agarrar dos místicos. Yo voy a tener cuatro. Eh, aquí ya llenamos el cósmico. Son tres que ya escogí. No, estoy a punto de formar al mutante. Me voy por un Tecno. ¿Será? ¿Qué Tecno tengo para subir? No tengo nada para subir Tecno. Ya lo tengo en rango tres. A Nimrod ya lo tengo en rango tres. No, no me conviene. ¿Mutante? Mutante siempre hay alguien a quien subir. Voy a agarrar mutante mejor. Y voy a agarrar otro místico. Es que creo que sí voy a tener que subir. Voy a subir a uno. En rango cuatro místico. ¿Tigre? Uh, tigre a rango cuatro. Aunque ahorita ya hay varias tigres de rango cuatro en mi grupo. Hay dos, creo. Voy a agarrar un hábil. Porque lo más seguro suba a Kingpin a rango tres. ¿Ok? Bueno, nos falta la última oferta, chavos. Otra gemita del despertar. Y vean esa ascensión de rango tres a rango cuatro por tres mil runitas. Claro que sí. Véngase para acá. Ok. Eh, bueno. Pues esas fueron todas las ofertas, chavos. Ahora sí, vamos a abrir estos cristalitos. Que vaya que son jugosos. Primero el Nexo, ¿no? Nexo de seis. Vamos a ver qué nos da cabal. A ver si... Si se deja. Si se... Si se pone chulo. A ver. Uh. Ok. Eh, a Void. O sea, de estos tres obviamente agarraría a Void. Pero ya lo tengo por doscientos. Ya está maxiado. Entonces. Vámonos por Crossbones. Sí, definitivamente. Gambito igual es bueno, pero prefiero a Crossbones, amigos. O sea, los dos eran nuevos. Vamos por... Primero por el místico. Así como los fui agarrando. Ah, por favor. Mangok o Evonimau. Mangok o Evonimau. No importa que no sean duplicados. Ok. Creo que esto va a ser fácil. ¡Hala! ¡No, güey! Es que es Ghost Rider viejo, güey. El OG. Pero el... Pero el Mancing ya lo tengo... Ya lo tengo en rango tres. Pero no lo tengo duplicado. Me serviría para el 1v1. Tal vez a... A mucha gente le duela esto, amigos. Pero voy a tener que hacerlo. Voy a tener que agarrar a Mancing. Por el simple hecho que... Me va a servir para el 1v1. Está bien. No me arrepiento, chavos. No me arrepiento. Es que ya lo tenemos en rango tres. Ok. Toca ahora el nexo de seis. Tecnológico. Por favor. Nimrod. Por favor. Por favor. Nimrod. Por favor. Por favor. Por favor. No, voy a tener que agarrarlo ¿Quién diría, amigos? ¿Quién diría? O sea, ahorita todo Si no tuviera fantasma, estaría más que feliz Pero ya la tenemos por 200 Creo que Creo que nunca, nunca iban a ver esto O en cualquier otro escenario Tal vez dirían ¿Cómo vas a preferir a Iron Patriot Que Vasca fantasma Pero A su madre, voy a tener que hacerlo, amigos, eh ¿Quién diría que agarraría a Iron Patriot? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ni modo, es luchador nuevo, amigos Wow, no pensé que fuera a hacer eso, la verdad Qué loco, eh Uno más para la colección Muy bien Último cristal No mames Puro pinche luchador culero, güey ¿Qué pido? ¿Qué pido? O sea, es un spot Brutal Pero ya lo tengo por 200 O sea A cable ya lo tengo por 20 O sea Igual Y sus habilidades singulares sirven de algo Pero pues al menos El Cíclope es luchador nuevo Malísimo Por cierto A ver A ver Cabamike Te voy a creer que Cíclope es una chingonería, eh Te voy a creer que Cíclope es una chingonería, Cabamike No jodas, güey No jodas, güey Qué pinche apertura más culera de estos tres cristales, eh Vean estos tres cristales El payaso Cíclope Y bueno, Mancing Pero Mancing Pero fueron malísimos los cristales, eh O sea, las opciones que me salieron Bueno 909 luchadores Al menos Eh ¿Qué más tenemos? Sí, más puntos en arena Definitivamente Va a ser para las arenas Ok Tenemos dos cristales Normales de 6 Vamos a abrirlos Porque estos no los compré Estos básicamente me los dieron por Por comprar la oferta Ok Vamos a ver qué nos dan A ver si al menos aquí Sacamos algo bueno Que aquí están varios, eh Ahí ganó Discordia juntitos Ay, Pirion, güey Bueno Más niveles para Kork Está bien Eso está bien Nada más lo tenía por 20 O por 40, creo Ah, ya lo voy a tener por 60 Muy bien Si me dan otro Kork No me cago Muy bien Cuántos discordias Para que me vengan dando ¡Qué edad tenébula! Primera vez que duplico Spider Wayne Creo, chavos Sí Está bien No hay pedo No estuvo mal Esta apertura de hecho Fue mucho mejor que los Nexus de clase Que saqué Fue mucho mejor Por lejos A Kork Kork tengo pensado Subirlo a rango 3 Actualmente lo tengo En rango 2 Si no me equivoco 6 estrellas Rango 2 Vean Lo tengo en rango 2 Pero ya está listo Para subir a rango 3 Está listo, eh Está listo Para rango 3 Y por 60 Sus espinas Ya van a hacer algo De daño, eh O sea, todo esto Más que nada Para el 1v1 1404 De daño físico No está mal Y 45% De probabilidad No está mal Me sirve Bueno, chavos Eh Antes de irnos Antes de irnos Vamos a hacer Una despertada Brutal Tengo dos Gemas Del despertar De seis Puedo despertar A cualquiera O sea, puedo despertar A mi Nimrod Puedo despertar A mi Profesor X Kingpin Spider-Man 2099 A cualquiera A cualquier luchador De los que tengo aquí Hyperion Incluso O sea Me las estoy guardando Porque todavía estoy aguantando O sea, no es necesario Porque podría incluso Despertar a Discordia Que agarré en el cristal Lo podría despertar Si quiero Voy a aguantarme Para estos Ok Weapon X Ni siquiera Lo utilizo Mucho Entonces No O sea Igual estaría bien Pero no Lo que voy a hacer Chavos Como tengo dos Gemas Del despertar De seis Tengo dos Solamente voy a utilizar Una Ok Vamos a despertar A Abominación Inmortal Me pregunta Pero por qué Abominación Inmortal Y por qué No a Spider-Man 2099 Me estoy esperando Tantito No es necesario Yo utilizar Spider-Man 2099 Aún Porque tenemos Varios usuarios De hecho Tengo un usuario En mi grupo Que lo tiene En rango 4 Entonces No es necesario Ok Abominación Inmortal Me va a servir Más Yo creo Entonces Voy a Lo desperté Ok Bueno Tenemos demasiadas Piedras Demasiadas Piedras Para subir A rango Para utilizar Ok Tengo unas cuantas Expirando Nos dieron Más que nada De Que son Cinco niveles Lo que dan Las piedras singulares Por las ofertas Que compramos De seis estrellas Aquí tenemos Cuarenta O sea Son doscientos Niveles Son doscientos Niveles Podemos maxear A un luchador De seis estrellas Puedo maxear A Thor Ragnarok Y tener casi El prestigio máximo Que se puede Pero Todavía no sabemos Que vamos a subir A rango cuatro Chavos Básicamente Todos los que tengo En rango tres De hecho Vámonos a todos Los de seis estrellas Rango uno Dos Y tres Cualquiera De estos luchadores Voy a poder subir A rango cuatro Puedo subir Ya sea A Dragon Man América Chaves A Tigra Que ya la duplicamos Podría subir A Antorcha Apocalipsis Arcángel Diablo Cualquiera Puedo subir Chavos Cualquiera De todos estos Cualquiera Voy a tener La posibilidad Pero Eso ya lo veremos Luego Chavos Cual creen Ustedes Que vamos a subir A rango cuatro Cual creen Ustedes Que va a ser Nuestro próximo Rango cuatro Déjenlo en los comentarios A ver si a alguien A ver si a alguien Le llega a atinar Ok Bueno chavos Pues esto ha sido Todo por la apertura De una vez Les recuerdo Nuevamente Si no tienen Los recursos Necesarios Como para poder Comprar las ofertas No lo hagan No es necesario Eventualmente Van a llegar Hasta este punto De Paragon Yo compré Básicamente Nada más Las ofertas De dieciocho mil runas El buen Eric Nos regaló Un maletín De Tony Stark Que era lo que necesitábamos Para completar Las dieciocho mil runas Eventualmente Lo iba a Iba a conseguirlas No era necesario Gastar el dinero Lo iba a conseguir Antes de que Expiraran las ofertas Si las iba a comprar De todas maneras Pero pues las compramos Un poco antes de tiempo Ok Bueno chavos Yo creo que fue Una apertura Decente Quitando obviamente A Iron Patriot Y a Cíclope Esos no eran O sea No eran necesarios Que los agarraran Los agarré Porque eran luchadores nuevos Pude haber agarrado Fácilmente Ya sea Zunspot Cable O Fantasma De las otras opciones Que me salieron Pero decidí esos Porque pues son luchadores nuevos Que se unen a mi A mi colección Y pues bueno chavos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les sabéis Si caga yo suba video Y cuéntenme en los comentarios También ¿Les fue mejor que a mi? Yo creo que si Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye